...el Mesías es la obra más conocida de Dios y el Espíritu Santo. La obra se compuso en Londres en 1741, con una extraordinaria rapidez, tres semanas. La costumbre vincula a esta obra a la Navidad. Sin embargo, este oratorio no sólo trata del nacimiento de Jesús, sino de toda su vida. La primera parte tiene por tema el nacimiento y la Navidad. En la primera parte se anuncia la venida de Cristo. La segunda parte ilustra la pasión, la resurrección y la ascensión, finalizando con el famoso Aleluya. En la tercera se relata la victoria de Cristo ante la muerte, el juicio final y la palabra Amén que corona ahora. El Aleluya es, sin igual a dudas, la parte más conocida, no sólo de este oratorio o de la literatura de Dios y el Alejandro, sino de toda la historia de la música, gracias a la diversidad musical que presenta, arropada por la orquesta, el coro, trompetas y timbares. ¡Gracias! 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 doña Raquel Navarro, secretaria de la Coral Virgen del Olmo, que va a hacer entrega a don Juan José en la cara, a Isa. Gracias. Gracias. Les invitamos, las presencias de don Eduardo Alba Gutay, profesor, señor, señor, señor José Luis Guadurgo. Les invitamos, las presencias de don José Antonio Morelia Rodrigo, artífice de la.... ...con la presencia de don Juan Andrés Quiménez Traín, profesor... ...con la presencia de don Luis de Felipe Arnedo, joven calaburritano, profesor de viejo chelo... ...y solicitamos la presencia de don Fernando Fernández Caloques, director de la presencia de don Juan Andrés Quiménez Traín... ...en la presencia de don Juan Andrés Quiménez Traín. ...en la presencia de don Juan Andrés Quiménez Traín, profesor de juicio... El presidente Hernández Navarro, responsable de la parroquia de El Salvador de Llazagra. El presidente Hernández Navarro, responsable de la parroquia de El Salvador de Llazagra. Gracias. 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 A los quintos del 2012, por su compañía y guía. A todos los azagreses y forarios que de un modo u otro habéis tenido sensibilidad con esta organización y con vuestro saber y entusiasmo habéis hecho posible nuestro sueño y por su objetivo de realizar este evento. Gracias. 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 dar la vida con nuestros problemas familiares y con el poder acudir a todos los ensayos. Pero no duro que ponéis el alma y el corazón en todo lo que hacéis. Gracias a todos por haber venido. Y para finalizar, agradeceros a todo el público vuestros aplausos, que como dijo alguien, son el alimento del artista. Deseando que haya sido de su agrado y que tiene como un bonito recuerdo en nuestra memoria. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene, cuando nos encontremos del nuevo encuentro, si Dios quiere, muchas gracias. Gracias.